¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oclado! ¡El grande pupo cattivo! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Así, piccolina! ¡No te volevo spaventare! ¡Sei! ¡Susare! ¡Estoy andando al mare! ¡Que dice el cocosbrito μyril! ¡Por bra Chrome podendole el paloncino! d'accordo allora yo continúo paseo en el bosco mientras el lupo no hay porque yo lo conoce y mi mangerebbe ese zón porque de la nonna debo andar y no quiero hacerme hacerme lupo 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? oh 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 lupo oh lupo lupo ¿dónde estás? ¿dónde estás? eccomi son aquí dice el lupo guardando la distanza nessun cacciatore en lontananza solo yo e te finalmente ti mangeré bella bambina aggiunge lupo con la colina in bocca e con con estas palabras el lupo se metió en el capuceto rosso ¡Eh! ¡Shhpum! ¡Pum! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡In! ¡Mi! ¡Palo! ¡Ci! ¡No! ¡Arriba al mío! ¡Palloncino! ¡Ayuda! 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 ¡Cappuccetto rosso! ¡Accidenti! ¡Che emoción! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Saludamos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!